La leyenda del fútbol petendero San Benito, Furia Verde, vamos a apoyar Ganes o pierdas, siempre serás mi lucero Furia Verde como la naturaleza de Tikal Como dice la porra Furia Verde como la naturaleza de Tikal Una vez repetilo Furia Verde como la naturaleza de Tikal La leyenda del fútbol petendero San Benito, Furia Verde, vamos a apoyar Ganes o pierdas, siempre serás mi lucero Furia Verde como la naturaleza de Tikal Coño, quemen los cuestillos y póngale moño Calles y pasillos de flores en otoño Es San Benito ganador cada año Si no me lo cree, pregunte a la seño O a mi tío Pedro barrajando leño El primo prende el átelo, se va al estadio No importa donde vamos, pero apoyemos San Benito, Furia Verde, coño Quemen los cuestillos y póngale moño Calles y pasillos de flores en otoño Es San Benito ganador cada año Si no me lo cree, pregunte a la seño Petenero, te respetas con mi habanero La chatona, el caballito en el jaripeo O sea, fiesta futbolera, su feria en enero Me verás San Benito y mi Petenero Como dice la porra La leyenda del fútbol Petenero San Benito, Furia Verde, vamos a apoyar Y en eso pierdas, siempre serás mi luceo Furia Verde como la naturaleza de Tikal Furia Verde como la naturaleza de Tikal Furia Verde como la naturaleza de Tikal Oh, te lo dice Los supersónicos del fútbol Pa' que lo gocen San Benito, Furia Verde San Benito, Furia Verde